Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien, como verán amigos, nos volvimos a venir a la zona comercial más barata de Jalisco, Obregón, donde se asustan los mayoristas. Bueno amigos, acompáñenos a ver este bonito recorrido, vamos para allá, a ver qué novedades nos podemos encontrar amigos. Qué maravilloso lugar amigos, lleno de gente comprando, qué chido, qué chido lo bonito, como dicen qué bonito es lo bonito. Bueno amigos, empezamos este video en la zona comercial más barata de Jalisco, Obregón, estamos en la calle Obregón y en la calle Mariano Jiménez, pero vamos para acá amigos. Vamos a llegar a unas bonitas tiendas o locales comerciales, qué bonito este lugar amigos, donde se asustan los mayoristas, quiero que sepan. Y miren amigos, a este lugar tan maravilloso, ya llegamos para que busquen el video, A Lossi Decoraciones, qué bonito y vean todo lo que tiene. Vamos para este lado, fíjense amigos, para que busquen el video, A Lossi Decoraciones, bien pagota que está esta tienda. Buen día, y vamos para acá amigos, vamos a ver. A Lossi Decoraciones, no más que hay música, córrele porque nos ponen derecho de autor amigos. Y vamos a ver, y miren amigos, y sigue aquí también, ya llegamos a esta tienda amigos, para que ustedes vean. A Lossi Decoraciones, amigos, qué bonita tienda para que busquen el video en YouTube, que no lo olviden por YouTube. Qué arbolote tan gigante, 5 metros, ha de tener 4. Bueno, vamos para allá, vean, buenos días, qué bonito, vamos para acá. Vean que es que están los huesos, vean, va la máquina, qué chingón. Y vamos a llegar aquí amigos, vamos a poner una pausa, y ahorita continuamos. Pero vayan viendo qué bonito está, para que vayan viendo, ponemos una pausa, y ahorita continuamos. Bueno amigos, continuamos, pero antes de entrar, amigos, quiero decirles cómo es la tienda para que se venga, miren. Quedan ahí, precios directos de fábrica, ven y compruébalo. A Lossi Decor, miren, artículos navideños. Bueno, ahora sí vamos a entrar, los prometidos deuda, vamos a entrar, y vamos a ver qué tenemos, miren. Vean esto, aquí hablamos del precio, 130 y 110, esta guirnalda. Pero vean esto también, este dorrito. Vean esto, mirenlo, vale 25 y 29 mayor, 29, 25 mayoreo, 29 menoreo, me imagino. Vean ustedes, y este cuarto valdeo, sabrá Dios, pero aquí se los voy a enseñar, la mayoría está de precios. Miren, la noche buena, pero vamos a entrar. Vamos para allá, vamos hasta la cocina, como dicen, qué bonito árbol. ¿Qué pelo tiene este árbol gigante? Está bueno, me dicen. 2.800. 2.800, el arbolito, miren qué bonito arbolito, ya con luces, se van a ahorrar las luces y las... 2.800 pesos, qué chido está. Y vean amigos, esta es novedad, estas macetitas no las había visto. Vamos a preguntar peso. Miren, vamos a ver cuánto valen estas macetitas. Y miren, este juego, vean pobrecitas, 190, 175. ¿Qué pelo tiene la macetilla roja? 60. 60 pesos, esa es novedad amigos, no las había visto yo. Y miren este paquete, 190, 175 de florecitas. Pero vean todos los adornos que tenemos aquí. Ahorita vamos a ver los precios, parece que los precios, ya los vi. Y miren, 39, 35, me imagino que es para todos parejitos. Ah, no, sí es diferente, porque este es diferente, miren. Igual, 35 y 39, ¿ve? Para que vean ustedes. Y no lo más tiene esto. Miren este paquetito de esferas, amigos. Déjenlo bajo. Ah, no es de esferas, es de florecitas. Vean ustedes, eh. Veanlo. 160, 160, 170, 160. Y aquí tenemos otra novedad, miren qué bonito, qué bonito. Vean ustedes. Vean ustedes, esta es bonita. Y vean allá. Esta le quedan 5, 65, la misma y 7,000. Vean ustedes. 166, 15, 50,000. ¿Qué precio tiene la mariposa? 38. 38 pesos. ¿Aquí huele de abajo? Miren, la pobrecita. La flor no tiene el frente de precios. Ah, 38 pesos la mariposa, vean, amigos. Qué bonita está. 38 pesos. Y la noche buena, ¿cuánto vale? La flor. Sí, la flecha buena, la florecita. Hay una chica de 22. ¿Y la grande? Y la otra es 30 de mayor. La grande en... Hay una grandota arriba. 68. 68, pero... Hay diferentes precios, amigos, no puedo preguntar por todos, pero sí les voy a dejar dónde está la tienda con número telefónico. Miren qué bonita está esta. Ay, déjame el tiro. ¿Dónde se queda? Ay, papá, veanla, amigos. Qué chidas, eh. Vean ustedes y vean. Pero vean esta, a mí me encantó esta. Maripositas. Saben de qué material está hecho. Pero qué chidas están, eh. Y además, despacito, amigos, para que ustedes las vean. ¿El aroma de madera en cuánto está? Que está bien bonito. 190. 190, vean, amigos. Y miren, con unos 60 centímetros. Quiero que sepan que está grande, eh. Y tiene su basecita de madera, 190. Vean qué chido está. Y les voy a preguntar por esto. Miren, amigos. Vean eso. Vean eso. Vean qué chido está. Y es que es como material, amigos. 35 de mayoreo. 35 de mayoreo, eh. Que hay más, miren. Pero voy a seguir despacito para que vean qué bonitas. Vean ustedes. Y vamos para acá, amigos. Porque también tenemos coronas, miren. 95, 80, 120, 100. 95, 160, 135. Y grandotas. Mira, todo el mundo quiere ver las cosas. Qué bonitos bastoncitos. Qué bonitos bastoncitos. Mira, qué bonitos es esta piñita. ¿Qué pesos manejas en esta? 47. ¿Y la que llevas de la señora? ¿Esa hoja? Esta, 42. 42. Y 47. Aprovechamos para preguntar pesos una vez. 42. Ya vieron la hoja que estaba aquí. Esa es la hoja que le pregunté. Es esta, amigos, eh. Qué chido. Vamos para acá. Vamos a poner una pausa y ahorita continuamos. Bueno, pues, continuamos. Y miren, qué bonito, qué bonito, qué árbol tan chido, ¿sí? Sí, de 10 a 3. Bueno, amigos, allá también tenemos letreros para esta Navidad. 67 y 60. Me imagino que valen igual. Miren qué bonito letreros. Salud. Merry Christmas. Feliz Navidad. ¿Cuánto es mayoría? Alegría. Amistad. Y miren el de arriba, amigos, el trino. 85 y 75. Qué chido están. 3 de las 9. ¿El Santa Cruzito? ¿Qué precio más lejos es en ese Santa Cruz? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 190 de mayoría. 190 de mayoría. Tiene picurito, cosito. Y vean ese dorrito. Véanlo. 450, pero vean eso. Viero que lo vean. Vamos a empezar de aquí. Qué bonito es, eh. Ay, qué chido están estas mujeresitas. Vean. 45 y 35. Vean ustedes. Lo voy a sacar. Qué bonitos están. Vean, vean. 45 y 35. ¿La corona? ¿Vean, amigos? Qué bonita corona. Vieron que tiene un caballito. Qué chido estar. Ya lo le pedimos para la cocina, amigos. Pero qué bonito el hogar, ¿eh? Sí. De los puntos de la trama. Y no más tiene eso. Miren, amigos. Le voy a dar despacito. A minas. 45 y 35. Gracias. Para adelante. 40 y 33. Ah, bueno. Miren ese. 32. 50 y tantos. Ay, Amalia. Ya estoy ciego. Quiero que sepan. ¿Sí? Pero que está bien chido. Está bien chido. Eso se los garantizo. ¿Sí? Aquí terminan de ordenar su hogar. Y su arbolito. Hice todo lo que tengan. 49. Ay, Amalia. Y miren, aquí ya tenemos las coronas, amigos. 500 y 50 esa corona. 500 y 40 esa. 9 y 50 la de caballitos. Ah, qué chido es esa de caballitos. No, no, verdad. Quiero decirles, ¿eh? Y 6 y 50. Cerré este árbol. Y miren, amigos. 42 pesos y 48. Ahí está. 42 y 48. 39 y 45. Vean. 45 de mayoreo. ¿Mayoreo cuántas piezas se tienen que llevar? Tres piezas de mayoreo, amigos. Para que les hagan el descuento y les conviene el mayoreo. Quiero que sepan, ¿eh? 40 y 46. Si no, llaman a la tienda y aquí les darán verídica información. Miren, aquí está el peso. 48 y 52. Pero no es más eso, amigos. También manejan maceteros, ¿eh? Pero miren. La noche buena, 35 y 39. 38, 42. Vean qué bonitas, ¿eh? Ay, qué chidas. 35 y 38. Quiero que sea porque la mayorea tiene precios. Nomás que yo no me he fijado. ¿Verdad que sí? Qué chido lugar. Por eso tenía gente porque maneja las 3B. Y vean, amigos. Paquetitos de cascabeles. Miren. Ahí es la máquina. 39 barros con 4. Y esta es más grande con 2. 30 pesos. Y me imagino que me vale igual 30 porque trae 2. Qué chido está. ¿Eh? Hasta el estero. Está muy de rehenos. Quiero que sepan. Y vamos a seguirle porque aquí tiene... Miren esta mariposita. Quiero que la vean, amigos. Qué chidas, ¿eh? Vean esto. Qué chidas mariposas, ¿eh? Ay, ay, ay. Y... Y miren, amigos. Las maripositas. Y las mariposas. Y las mariposas. 45, 38. 45, 55. Pero esto es un ramo, fíjese. Y abre. Quiero que sea para ir. Y vamos para acá porque tiene... Ah, la máquina. Una chibuena gigantesca. Fíjala. 68, 72. 68, 65. Para estas plateadas, miren. ¿Para qué plateada? Está quedando toda, ¿eh? Rogelia. Amarilla. ¿Y qué viene siendo este adorno? A ver, vamos a ver. Ah, la máquina. Bueno, no sé qué especies tenga, pero... Ah, aquí está, miren. Había preguntado allá, pero aquí valen... 35, 39. Qué bonita es la que... La llevaba la hermosa señora. ¿Cuándo la sacamos, mira? Miren, la vamos a sacar. Tengo que sacar una. Y se abre. Quiero que sepa, miren. Qué chidas. Se expande. Y tenemos... Mira, qué bonita. Qué bonita nuestra buena. Y vamos para acá, amigos. Vean, 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 vean. Vean. Ahora sí, qué chido. Y vean este tipo de horno. 45, 55. De 3, para hacer. Llevarlo de 3, para que ahorren dinero. 35, 40. Y también tenemos listones, miren. 125, 175. Y 165. Listones. Y acá tenemos 135. Y tenemos más acá diferentes, miren. 125 y 190. Y los muñecotes, eh. Y no, no más eso, amigos. También tenemos, amigos, quiero presentar. Quiero decirles, qué hermosas macetas. Esa, 2,49. 2,25. Para que pongan sus cuarecitas. 3,70. 529. Qué grandotas están. Vean. Papá, mamá e hija, eh. Y vean esa roja, qué chida está. Qué chida. Y acá tenemos otra de 4, 4,45, 3,99. Me imagino que estas, estas valen, estas de grandes. ¿Cuánto valen las macetas grandes, los maceteros? Están muy chidos. Cuánto. Qué bonito está, eh. Y aquella que, ah, tiene 750, aquella colonial, miren, amigos. Está hecha como de piel, de canteras. Ay, Amalia. Llega. 790, 605. Aquella arriba, 540, veanla. Y aquella, 805. Ay, el hombre me acaso a ver, amigos, me acaso también. Y vamos a ver las macetitas. También les voy a ver macetitas. 95, 89. 95, 85. Y miren, tipo 90, 80. 90, 80, pero véanlas. Cada que la pienso me doy. Qué chidas están, miren. Tipo prehispánicas, eh. Tipo prehispánico. Y vean esta, 140, 126 mayoreo. 130, 110. Qué chidas están. Y esta, 205, 185. Ahí, pues, despacito, amigos. Y vean estas. 90, 80. Y vean estas, 75, 65. Qué chidos. Está muy chido, muy chido, muy chido, muy chido. Y quiero enseñarles otro tipo colonial. Miren, qué parota. No le veo precio, pero está grandísima. Tiene mucho. 2,99, 2,75. Esta que parece charola. Para que pongan sus jugadores. ¿Eh? Bueno, vamos para acá. Vamos a poner una pausa. Ahorita continuamos porque tiene mucho allá. Nomás es un quemón, amigos. Es un quemón todo lo que vamos a encontrar. Adorno, navideños, flores y aparte el recipiente para que ustedes las pongan. Y vean cómo se ven las masiquitas allá. Ahí están las muestras. Las navideñas, qué chido, ¿eh? 195 es puro marquito, ¿va? Sí, los tres. Ah, ¿cuánto hay en la chubura? No, el juego de tres. El juego de tres, puro marco. Sí. Puro marco, 195. Ya las masiquitas van a parte. Ya les dio el precio. Bueno, vamos a poner una pausa y continuamos. Bueno, amigos, continuamos con este video. Se apagó la cámara, amigos, pero cambiamos de pila. Agarró mucha temperatura. Y se apagó, pero ya le cambiamos, ya cambiamos la pila. Y ya le ampliamos a puro sufrir, ¿eh? Miren qué bonito macetero. Pero viene completo, quiero que sepa, miren. Fácilmente mide unos 50, unos 60. Y vean, aquí lo tienen en 2,200 pesos. Con todo y árbol, ¿eh? Ya evitan la entrada y el crecimiento. Pero si quieren el puro macetero, acá lo tenemos en 580 y 530 mayoreo. Creo que deben ser tres, amigos, para que puedan llevar. Y miren todas esas macetitas. Esos maceteros, para que vean ustedes. Y miren. 30, 24, 35, 49. 40, 49. Y vean. 85, 78. Ya no tienen color. Tren colores, varios colorcitos. Y vean, aquel está más ovalado. Más grandecito, ovaladito. 85, 35. Pero tenemos unos más grandes. 4, 20, 400. 4, 70, 4, 30. Ay, me estoy estirando, amigos. Se me pueden levantar los equipos, pero a ver, se le echamos ganas. 510, 4, 70 mayoreo, vean. Ay, Amalia. Y vean ese, amigos. Ah, qué bonito modelo, ¿eh? Vean esos modelitos. Ovaladitos. 540, 4, 95 mayoreo. Y vean, qué chidos. Están grandotes. 4, 65. Este es más chiquito. Y este es más chico. O sea, que por juegos, se les traería bien parote. Miren, el más chiquito, más grande, más grande. Pero está ahí grandotes, quiero que sepan, ¿eh? Y viene esta canastita, amigos. Esto me dice 90 pesos, ¿eh? A ver, yo no lo alcanzo a ver, pero ustedes sí la van a ver. ¿Qué vale? 90. ¿Y el coralito? 65. Que vean este. 67, 61. Este ya es más grande, amigos. 79, 73. Déjenme ver el lateral. Déjenme ver. Ahora sí que es un haquito. ¿Eh? 90. Y miren, 305, 335. ¡Ay, malo, qué po! Pero viene mucho. Y vean, amigos, esto. 195, poco de 3, miren. De 3, este, ¿cómo se llama? De 3 anaqueles. Ya vean, la macetita brasileña va a dar parte, pero ya vieron cómo pueden decorar, miren. De 3 anaqueles, vean ustedes. Qué chido. Qué chido, qué chido. Déjenme ver el acerco. 195, juego de 3 anaqueles. Y vamos para acá, amigos, porque está bien chido este lugar. Padrote, bonito, precioso, maravilloso, beautiful. Hermoso, no sé. Todo lo que le quede para... ¿Qué pedo tiene este juego de 3? ¿O cómo está? Como este grande, ¿qué peso manejas? Qué chido. ¿Contra ella esferas viene, verdad? Ah, ¿se esferas? Ya las esferas, ya las comparan ellos, pero vean qué chido. Vean, y este, y este. Ay, qué chido. Hay cosas maravillosas aquí, amigos, eh. Qué chido. ¿Se acuerdan el precio para llevárselo, amigos? Qué bonito, lo bonito. Luego, luego sabe uno cuando están bonitas las cosas. ¿Verdad? Y miren. Este juego de girasoles. Qué bonito. Listo. Bueno, vamos para acá. Miren, este de abajo, amigos. No, no le veo... Ah, aquí está el precio. Miren, déjame ver si le veo el precio. Bueno, esta vale... 4.50, ahí dice el precio, amigos. Esta chiquita. Me imagino que esta vale más carita y esta vale más cara. A ver el tamaño. Pero ven este juego. ¿Trae precio? Ah, sí trae precio. Miren. 2.80 este. Y este. 4.90. Viene individual. Y este... Déjame ver, somos... 3.70, amigos. Son 3. Y vean qué bonitos están. ¿Ve? Qué bonitos. Y vean, este... Este vale 6.20. Y este vale... Ay, jamás. 550. De aquí le estoy llenando los precios, amigos. Vamos a ver si este tiene precios acá. No lo trae, pero vean este. Qué bonito. Y este sí lo trae. Miren, aquí vale desde 25 la hierbita. Y este vale 1.750 esta maceta. Miren. Qué chido. Y este árbol, ¿cuántos saldrán? Al redurarlo. Ahorita le preguntamos. Pero vean esto, amigos. Y el ramito de azúcar vale 15 pesos. Aquí trae 15 pesos el ramito de glob. 15 pesos. Ya lo pueden ustedes decorar. Vean cómo lo pueden quedar. Y este vale... Ay, no dice, amigos. Pero vean. Qué bonitos los girasoles. Pero vean ustedes, amigos, que tenemos... Todo lo que tenemos aquí. Qué chido está. Vean esto. Ay, 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 Amalia. Vean esto. Y las macetitas. 170, 160. Vean. Vean ustedes. 170, 160. Qué bonitas están. Ya con su herrería. Y vean, amigos. Este. Ay, qué chido está. 160, 145. Vean ustedes. Y vean este, amigos. Qué bonito está. 125, 105. Ay, qué chido. Y vean acá tenemos otro modelito. 98, 89. Aquí dice. Ay, qué chido está. Y vean las teteras. Como para centros de mesa. Centros de mesa. Vean ustedes. 127, 110. Y vean esta. Ay, cuánto vale. 680 esa que está adentro. Ay, qué padrota está. Vean. Y esta, 170. Vean estas. Ay, qué chidas están. Y qué espejote tan padrote. Aquí dice, amigos. Creo que es. 6,747. Y 6,750. Vean qué espejote. Creo que dice eso. Pero vean ese espejote. Fácilmente mide dos metros. ¿Eh? Qué chido está. Ay, Amalia. Qué chido está. ¿Eh? Y vamos a ver acá. Ahí tenemos más adornos, amigos. Como este de. Este egipcio. Que vale 350 pesos. Ahí dice. Se nos engañe yo. Y este vale. 6,320. Déjame pongo una pausa. 220. Vean qué bonito adorno. ¿Eh? Bueno, el 350. Elefante. ¿Cuánto vale el César? ¿Qué cabecito cañón de César? Vale 9,99. Miren. Qué bonito. A ver, vamos a ver este. Zeus. 9,99. No sé si venga completo. Pregúntale a la tienda, amigos. El Zeus. ¿Ya? Y esto vale, Buda, 350. Y mucho más. Pero qué bonito. Vean ustedes, amigos. Qué bonito lo bonito. Vamos para este lado. Vamos a ver si. El Durango también se tiene. ¿Dónde está, muchachos? Vamos a ver acá. Miren. Vamos a ver. Vamos a ver este lado. Miren, amigos. 89. 79, 70, 40, 130. Vean qué bonitos adornos. Y vean ustedes, amigos. Ese espejo vale 3,180. Por ahí dicen. No alcanzo a ver el Figuero, pero usted no alcanza a ver, amigos. A ver si usted se alcanza a ver. Ay, Amalia. Y vean todo lo que tiene. Vamos para acá. Ay, qué chido está. Hay muchas decoraciones bien chidas. ¿Ven como para ese? Ese es para... Con dos asientos. Qué chido está. Sabrá Dios cuánto vale este. Ay, qué chido. Este espejo vale 2,100. Vean que les explico el espejo. ¿A qué vale 1,250, amigos? Las flores valen 2,100. Ahí dice. Pero no sé cómo vende el juego. No sé si es completo así. Y miren todo lo que tiene ahí arriba. Qué chido. Y vean este, amigos. Ay, qué chido. A ver si le gasto ya es el precio de este. Ah, sí, miren. 6,900. De 8,700. A ver. 6,900. Aquí dice. Y miren qué chido. Véanlo. Ay, aquí dice cuánto vale este. Miren. 4,850. Pero véanlo. Qué padrote. Miren ustedes. Ya con espejo y todo. ¿Ve? Ah, qué padrón. Y qué con espejo, miren. No sé cuánto valga el espejo. ¿Ve? Véan qué chido. Y miren, aquí tenemos otro. Este. 5,820. Pero vean qué bonito está. Qué bonito espejo. Y aquí tenemos con un burrocito. 4,950. El Buda 600. 400. Ah, no manches. Qué chido está. Y miren esto. 3,650. Qué bonito espejo. Aquí no sé cuánto valga. Creo que es 1,489. Creo que dice. Y tenemos este juego de espejitos. 1,850. No sé si es de los 3. 5, mediano y grande. Y miren esto. Ah, qué chido tiene este. 4,150. El naranjo. ¿Vean qué chido es el naranjo? Ay. Vamos para acá. Y miren, amigos. Aquí tenemos un papayo. Hay que andar igual acá. Casi el papayo. El papayo. El papayo. Y el duro. Y el fresno. Fíjale, pregunto. Pero vean qué bonito. Qué bonito adorno. ¿De casualidad a ver qué precio vale este? Bueno, amigos. Continuamos. Sí tiene precio. Miren. 7,500. 7,200 pesos. Miren. Pero qué gigantesco. Mide fácilmente unos 2,50 metros. Miren. Y no nomás eso. ¿Eh? Vean. A ver. Vamos a ver cuánto mide. ¿Cuánto? 2,400 ese árbol. Que está ahí. No sé de qué sea. No sé de aguacate. No sé. Miren qué grandote. Y ya le vimos. El papayo vale 4,500. Pero está grandísimo, amigos. Veanlo. Grandísimo. Qué chido está. ¿Y este es por así? ¿No qué? Bueno, amigos. Qué bonita tienda. Nomás quiero que la volteen a ver. Pura novedad. ¿Eh? Ay, esta también tiene precio. Miren estos colgantes. A ver, vamos a ver cuánto valen estos. Ay, para donde voltee está chido. Ah, lo dice. ¿O sí? No, lo dice. Pero vean ustedes todo esto. Qué chido. ¿Eh? ¿Y este cuánto valdrá? Este árbol no sé de qué sea. Nada, deco. ¿Trae el precio? No sé, no le veo precio. Pero ya pueden preguntar a ustedes. Bueno, amigos. Qué bonito lo bonito, como dicen. Vean. Vean. Vean todo esto. Esta es una preciosura. Esto es una maravilla, amigos. ¿Eh? Antes de que me vaya, quiero mostrarles. Vean qué bonito. Es una maravilla esto que estoy presentando yo, amigos. Miren. Aquí les voy a llevar. Vean. Vean ustedes. Y vean esto es esto. Esto sí es una maravilla, amigos. La verdad es que está de cada quien. Cosas exclusivas que no puedo agregar en cualquier lado. Como esto me encantó. Este. Y aquí está ya. Bonito y hermoso. Qué bonito lo bonito. Aquí en... Oasis Home Décor. ¿Eh? Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué precioso este lugar, amigos. Si lo hubieran ustedes en vivo, se quedarían con la boca abierta. La verdad. ¿Eh? Se quedarían con la boca abierta. Porque qué bonito es este lugar. Este lugar maneja... Uno no más maneja las 3B. Bueno, bonito y barato. Maneja también la M. Maravilloso. ¿Eh? Vean. Bueno, amigos. Les quiero decir, amigos. Vamos para acá. Vamos para este lado. También es. Ahí también tenemos lámparas. Quiero que sepan. Pero no sepo porque están altas. Pero no sé si se ven. No, no. O sea, en decoración de la tienda. Bueno, amigos. Quiero mostrarles. Vamos para ratificar el precio. ¿Qué precio maneja el árbol? 2,800. Qué bonita tiene. La maravillosa. Hay cosas exclusivas. Yo porque ando en todos lados. Se me da cuenta. Ya vieron qué bonito. Lo bonito. Bueno, amigos. ¿Tomás quiero decir, amigos? El teléfono. Bueno, aquí se lo voy a poner, amigos. Porque está muy chiquito. No quiero regarla. Oasis Home Decor. Mariano Jiménez, número 23. Tiene teléfono de WhatsApp y Facebook, amigos. ¿Eh? Bueno, amigos. Bueno, amigos. Esperen que ha sido usado este video en la zona comercial más barata, Obregón, amigos. Donde se asusten los mayoristas. Aquí en esta bonita tienda, Oasis Home Decor, amigos. Ubicada en Mariano Jiménez, número 23, contra esquina Obregón. Bueno, amigos. No olviden suscribirse, dejar su lado y tocar la campanita para que este canal siga creciendo. ¡Nos vemos! Este lugar tiene las cuatro letras, amigos. Bueno, bonito y barato y maravilloso. Quiero que sepan cosas exclusivas. ¡Qué chido lugar, amigos! La verdad, no me había tocado ver tantas bonitas cosas. Bueno, ¡nos vemos! ¡Eso!